¡Aplausos! ¡Es el Caminato! ¡Es la Navidad! ¡Es el Caminato! ¡Es la Navidad! Y todos como hermanos Poden celebrar Y todos como hermanos Poden celebrar El mejor regalo En el fuego ¡Es el Caminato! ¡Es la Navidad! ¡Es el mejor regalo Que en el fuego! ¡Es el mejor regalo Que le puedo dar Es el Caminato En la Navidad Es el Caminato En la Navidad Ya nacido el niño Y en el cielo está y ha nacido el niño Y en el cielo está El mejor regalo Que le puedo dar Es el Caminato En la Navidad El mejor regalo Que le puedo dar El mejor regalo que le puedo dar, es este año, no es la Navidad, es este año, no es la Navidad. A ver si familia, gracias quiero dar, a ver si familia, gracias quiero dar, El mejor regalo que le puedo dar, es este año, no es la Navidad, es este año, no es la Navidad. Tengo gran salida para festejar, tengo gran salida para festejar, es este año, no es la Navidad. El mejor regalo que le puedo dar, es este año, no es la Navidad, es este año, no es la Navidad. Y muchas pensiones quiero desear, muchas pensiones quiero desear, es este año, no es la Navidad. Es este año, no es la Navidad. Y no soy probadora, no sé improvisar, y no soy probadora, no es la Navidad. Y es el mejor regalo que le puedo dar, es este año, no es la Navidad. El mejor regalo que le puedo dar, es este año, no es la Navidad. El mejor regalo que le puedo dar, es este año, no es la Navidad. El mejor regalo que le puedo dar, es este año, no es la Navidad.